60 años del primer registro discográfico de los Rolling Stones en salir oficialmente a la venta un 7 de junio de 1963, 60 años atrás, un tema de Chuck Berry denominado Come On Helado a Chuck Berry, una canción de 1961 del maestro de Chuck esa es la versión que Chuck Berry incluso canta con su esposa los Stones tomaron esta oscura canción de Chuck que mucho éxito no tuvo si el lado B y escuchemos un poquito de la versión original en simple de Come On, 60 años atrás la canción que nunca le gustó mucho a los Stones por algo poco y nada lo han interpretado en vivo a lo largo de la historia Come On del lado A 7 de junio de 1963 en Inglaterra la canción firmada por Chuck Berry y del otro lado I Want To Be Loved una canción de la década del 50 compuesta por Willie Dickson para Maddie Waters I Want To Be Loved de Willie Dickson interpretada por Maddie Waters ahí va de fondo 60 años de la maravilla, 60 años del inicio discográfico de la agrupación más grande de todos los tiempos queda alguna duda, queda alguna duda a esta altura esta edición original de aquellos años DECA por supuesto simple de 7 pulgadas 45 revoluciones por minuto Come On, Berry Production Impact Sound del otro lado I Want To Be Loved Dickson de Rolling Stones Production Impact Sound reeditado no hace mucho tiempo en este extraordinario box para el que no tenía los simples originales salió reeditado así en simple salió oficialmente en el Big Hits británico en Rock and Rolling Stones en More Hot Rocks en Rolled Gold y en el Singles Collection después salió en algunos compilados más pero bueno, solo para mostrar algunos 10 de mayo de 1963 la grabación en los Olympic Sound Studios con la producción de Andrew Oldham y Eric Easton y el 7 de junio del 63 bueno, estuvo número 21 llegó a estar número 21 en la lista de simples discografía británica y sí, ¿con cuál va a empezar? con Come On Rolling With The Stones de Bill Wyman aquí cuenta Bill que el 2 de mayo del 63 Andrew Oldham ya había reservado la sesión de grabación allí en los Olympic Sound Studios tenían un problema acerca de que no sabían cuál es la canción que iban a lanzar como simple finalmente se decidieron por Come On esto se grabó el 10 de mayo del 63 y finalmente se publicó el 7 de junio de 1963 Charlie en la batería Bill en el bajo y en los coros Kid en la guitarra rítmica Brian en la armónica y en los coros Mick Jagger en la voz Come On 60 años de gloria de los Rolling Stones que se cumplen hoy 7 de junio de 2023 los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan soy César Versailles de la Patagonia Argentina abrazo grande y hasta la próxima y suscríbanse que es gratis